Hola a todos, soy Rafael Faro, soy un C-Sathing con 27 años de experiencia, desarrollador web en Ruby on Rails, apasionado de la cultura DevOps, tengo experiencia en redes de seguridad informática, pen testing, auditorías, etc. Esto es muy gracioso porque nos acaban de hackear el Zoom, así que ya tuvimos nuestra experiencia ahí graciosa del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre centralización de logs con el stack de Elasticsearch, que es Elka, que es E de Elasticsearch, L de Launtouch y K de Kibana. Este es el tema número 12 de nuestra comunidad y comenzamos. ¿Qué es la primera pregunta que tenemos que contestar? ¿Qué es Elasticsearch? Elasticsearch es un servidor de búsqueda basada en Lucin, provee un motor de búsqueda de texto completo, distribuido y con capacidad de multitenencia, con una interfaz web Redful y con documento JSON. Esto es una base de datos no relacional distribuida. ¿Qué es Lone Touch? Lone Touch es una herramienta para la administración de logs. Esta herramienta se puede utilizar para recolectar, analizar, parciar y guardar los logs para futuras búsquedas. Kibana es un Open Search Visualization Dashboard, esto creo que no lo traducí. Es un dashboard de utilización para toda la interfaz de Elasticsearch, que permite crear múltiples gráficas, ya sea de pastel, de barras, y permitirnos visualizar todas las datas que están conectadas a Elasticsearch. Bueno, otro de los puntos claves que necesitamos saber para empezar en este mundo de Elasticsearch es la parte de documentos. ¿Qué es un documento en Elasticsearch? En Elasticsearch un documento es una unidad básica que puede ser indexada. Por lo general son en formato JSON, de clave valor, compuesto por metadatos de index, type y id, donde el índex es el documento donde reside, el type es la clase del documento que representa, y el id es un identificador único del documento. ¿Qué son los índices? Son las colecciones de documentos con carácteres similares. Esto podríamos verlo en base de datos relacional, como que es una base de datos. Un índice puede ser una base de datos, es como la misma analogía, pero no son lo mismo. Los Shards. Los Shards son subdivisiones de la información que se almacenan. Si yo tengo representado en bytes una información, los Shards lo que se encargan es partir esa información en diferentes partes. Los podemos representar o imaginarnos como que fueran un RAID de discos, donde podemos tener tres discos y ponerlos en un diferente RAID, y dependiendo del RAID, él va a partir esa información y repartir en esos tres discos. Entonces eso es lo que hace un Shard. Lo que nos permite es una operación distribuida y paralelas. Las réplicas. Las copias son copias de un Shard. Nos permiten tener alta disponibilidad y tolerancia a fallos, y nos permiten búsquedas en paralelo. Entonces, aquí vamos a ver un... un pequeño imagen representativa de lo que son los índices y los que son los Shards. Entonces, aquí podemos ver que un índice puede estar compuesto de diferentes datos y representar un tamaño, como puede ser de un terabyte, y lo que se encarga en los Shards es dividir esa información en diferentes nodos. Entonces puede ser que el Shard A esté en un nodo 1, el Shard B en el nodo 2, el Shard C en el nodo 3, y el Shard D en el nodo 4. Y se va a dividir en diferentes pesos. O sea, en este caso serían 256, 256, 256, 256, 256 GB cada Shard. Esto para poder tener una distribución de datos y paridad de datos, en el caso de que tengamos una falla en los nodos donde se mantienen el Elasticsearch. Una de las cosas que nos permite lo que son los Shards y la replicación es que cada nodo de Elasticsearch, al tenerlo en un clúster, podemos dividir esa información en diferentes nodos. Si pueden ver en esta imagen, representa cada Shard con un número. Tenemos el Shard 1 y ese Shard 1 tiene de referentes réplicas los tres nodos que tenemos distribuidos. Entonces cada nodo contiene una copia de la información. Dado caso, uno de ellos muera, el otro tiene una copia con el cual poder seguir trabajando. En el caso de que tengamos un error, lo que se encargará, por eso es importante que tengamos una paridad de servidores impar de N más 1 para poder asegurarnos una alta disponibilidad correcta. En el caso que tengamos una falla y tengamos un clúster de tres nodos, la información que se perdió del nodo 1 se empieza a replicar en los diferentes nodos. Entonces los índices y los Shards se empiezan a distribuir como el nodo 1 ya detecta que no puede acceder a esa información, empieza a hacer la copia de los Shards del 1 y 2 los empieza a distribuir en los otros nodos. Teniendo esos datos en mente, procederemos a lo que es la demostración. Yo ahorita lo que hice para esta presentación es crearme un playbook de Ansible con estos roles que tienen un rol de Elasticsearch, Kibana, LoneTouch y unos servers de clientes con los que jugaremos a extraer datos de ellos que son logs del sistema, logs de servicios como bases de datos, servidores web. Y después los visualizaremos en la interfaz de Kibana. Entonces, este es mi archivo de inventario. Esto es una breve introducción a lo que es Ansible. En la otra reunión vamos a tener una charla completa de cómo armar playbooks en Ansible. Entonces me pareció un buen gancho para que vayan introduciéndose. Yo tengo aquí mis servidores de Elasticsearch, Kibana, LoneTouch. Este es un laboratorio de prueba por lo cual solo tengo un nodo de cada rol. Lo recomendable es que se tengan por lo menos en producción tres réplicas de cada servicio. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es instalar el playbook de Elasticsearch. Yo tengo tres máquinas virtuales aquí. Voy a encenderlas. Gracias. 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 En un momento en el que levanta los servidores. Para esta práctica he instalado tres servidores en 108 para hacer la demostración. Ya está el rol de Elasticsearch. A ver si puede llegar. A ver si puede llegar. Todavía no. Lo que sea la instalación les voy a enseñar más o menos las cosas que realiza Elasticsearch para ser configurado. Para esta ocasión lo que hice es deshabilitar la parte de IPv6. Instalar esta parte, este llave GPG del repositorio de Elasticsearch. Elasticsearch está por el momento en la versión 7. Copia el archivo de repositorio. Instalar el paquete de Elasticsearch. Instalar el paquete de Elasticsearch. Copia la configuración. Elasticsearch está hecho en Java. Entonces por lo cual levanta Java Virtual Machine y le podemos pasar parámetros para que no nos consuma toda la capacidad del servidor. instalo, levanto el configuro el demonio de Elasticsearch para que levante el servidor cuando arranque. Levanto el servidor de Elasticsearch y levanto un puerto HTTP 9200 en el firewall para poder acceder. A ver si tienen preguntas más o menos para la parte de lo que son los charts lo que son los índices y esa parte podemos ver por el momento unas preguntas en lo que es en la instalación. Esperemos que levante el servicio de Elasticsearch. Hola. Ajá. Yo tengo una pregunta aprovechando. Sí, sí. Fíjate que yo en su momento utilicé Elasticsearch en la versión 6, creo, 6.4. Ajá, ok. ¿Qué tanto ha cambiado la nueva versión respecto a eso? No sé si alguna vez tú usaste esa otra. Fíjate que en lo que más ha cambiado va siendo en la parte de los bits. Cada vez se le van agregando más bits y se le agregan nuevas funcionabilidades. antes existía está la parte del APM de Elasticsearch y antes tenía menos agentes. Entonces, con las nuevas versiones le van dando más soporte a diferentes lenguajes. Ok. Ok. Vale. Si quieres sigamos, ya terminé de instalar. Ya terminé la instalación y vamos a poder ver aquí en esta parte. Esta es la interfaz es la interfaz web que te responde de la API. Aquí te dice el nombre del clúster, el nombre del nodo, el nombre del clúster, el identificador unitario de Elasticsearch y la versión en la que está corriendo, el tipo de cómo fue instalado. Eso no quiere decir que ya la parte de Elasticsearch ya está instalada. Se puede dejar instalada la parte de Kibana y vamos a ver la parte de la API. Kibana en la parte de la API vamos a poder tener una API RESTful y a web con la cual podemos interactuar con información que tenemos a través de la almacena de Elasticsearch. El primer endpoint que vamos a ver es el clúster held que nos va a decir los datos que acabamos de ver por la interfaz del navegador. Un parámetro que le podemos pasar es pretty para que nos formatee esta salida de una forma más cómoda y nos da los mismos datos que acabamos de ver. El clúster, el estado del clúster, cuántos charts tenemos configurados por el momento, cuántas llaves primarias tenemos configuradas y toda la información relacionada a lo que es Elasticsearch. Otro endpoint que tenemos es pleca stats que nos da más datos acerca de los charts, los documentos que tenemos, el storage consumido, el query caché, la completion, los nodos que tenemos y mucha más data que nos podemos ir en algún momento a poder consultarla. Otro endpoint que tenemos es el held. Este es lo que que nos dice es cuántos nodos tenemos de Elasticsearch corriendo, cuántos nodos de data, cuántos charts, cuántas llaves y el status. Todo eso es accesible desde la interfaz de la red full de Elasticsearch. Lo que voy a hacer ahorita es al empezar a almacenar datos con este curl voy a hacer un index que se llame Twitter y ahí voy a empezar a meter datos. Entonces, ese ya me creó el índice Twitter del type Twitter con el ID1 con esto en esta configuración de Shards. voy a meter varios y después vamos a ir haciéndole búsquedas, vamos a ir modificando los datos y eliminándolos. el primero lo que voy a hacer es ir a buscar a buscar el primer registro que almacené. Aquí nos salen todos los datos del primer registro que almacené. Si nos vamos a uno de los endpoints anteriores nos va a decir que ya tenemos un nuevo índice. aquí está Shards 3 más el índice en este Shards 3 y 2 que no sé dónde se almacena por el momento ya lo voy a buscar. El otro verbo que podemos hacer es eliminar datos. Vamos a eliminar el sexto registro. Podemos también agregarle nuevos atributos a un registro. En este caso lo que hice es agregarle esta nueva llave y con esto lo puedo ir a buscar. Voy a buscar todos los registros que ingresé que tengan el usuario que sean de usuario Udemy. Aquí me regresó de todos los que ingresé todos los que ingresó el usuario Udemy. También puedo ir a buscar el último que tenga un like que tenga likes habilitados y ahora me regresa uno que es este. También puede interactuar con búsquedas más avanzadas como este ejemplo que me ir a buscar dependiendo de un término que sería una de las llaves que tengan ingresados los índices o los documentos. Aquí me voy a traer todos los que tengan el usuario como usuario uno. Yo busco por usuario dos solo me voy a traer los que tengan el usuario dos. Esa es una forma de cómo podemos interactuar con la API de Elasticsearch. A ver si ya terminó de instalar Kibana. Sí, ya terminó de instalar Kibana. Lo que voy a hacer ahorita es desplegar para ahorrar tiempo los servicios de los servers que tengo. Por defecto Elasticsearch corre bajo el puerto 9200. Vamos a ver Kibana terminó la instalación. Esperamos un rato. Va. Esta es la parte de entrada desde que nos visualiza la parte de Kibana podemos tener varios servicios como la parte del APM que es podemos hacer la Application Performance Monitor a nuestras aplicaciones programadas en lenguajes como Rubium Rails como Java entre otros diferentes lenguajes tenemos una parte de Canvas entonces vamos a ir viendo un poquito la intrafa web esta es la parte de la parte de entrada esta es la parte de explorador de índices en la que podemos ir viendo todas las datos que tenemos en los índices guardados en este caso tengo uno de Twitter aquí puedo poner y después puedo venir a ver la información que estaba construyendo aquí aquí mismo la otra parte es la parte de dashboard como no tenemos ahorita por el momento ya más adelante vamos a ver la gráfica conforme los datos que vayamos ingresando la parte de dashboard la parte de canvas de mapas podemos crear mapas dependiendo de los datos que tengamos podemos si tenemos la información de la IP y la geolocalización de un servicio de engine o Apache podemos crear un mapa de calor conforme esos datos tenemos la parte de machine learning que nos permite hacer elastic search con datos buscar patrones este módulo es premium es paga entonces no lo podemos utilizar en la versión free hay features que tienen la parte gratis y la parte pagada una de esto es la parte de machine learning este módulo de métricas elasticsever viene con unos módulos que expanden la funcionalidad que podemos obtener que se llaman bits y al ver más adelante cuáles son aquí vamos a ir viendo toda esa parte de los bits como hay bits de métricas para ver archivos de logs o archivos hay otro para ver que es la parte de la PM que podemos meter aplicaciones con un agente y empezar a ver todas las métricas de salud que tiene la aplicación como cuánto se tarda en hacer un request si se tardó más en hacer la consulta a la base de datos o se tardó más en presentar esa información en la vista entonces todos esos datos nos puede dar el APM una parte de logs esta es la parte del APM esta es la parte uptime podemos ver cuando estamos configurando un bit que se llama que nos da esta funcionalidad podemos ver la parte que se llama herbit podemos ver cuánto tiempo estuvo en uptime una aplicación o un servidor para poder comparar las partes de SLA tenemos una parte de tools que nos permite interactuar con APM así como lo hemos hecho solo que desde la interfaz de Kibana aquí pueden ver para que nos brinden los índices que tenemos aquí nos dice que tenemos un índice de Twitter estos por defecto los pone Kibana tenemos unas métricas de salud entonces todos estos datos que yo tiré aquí podemos obtenerlos desde aquí hasta la interfaz es como tipo la interfaz de GraphQL tenemos la parte de Herbit el monitor de servicios yo puedo monitorar cuando ya tengamos configurado el bits de Herbit y Metric Bits podemos ver las métricas de salud de los servidores y esta es la parte de Management donde lo administrar la parte de los índices la parte de las text search aquí vamos a ver todos los índices que tiene por defecto esto es importante este yellow quiere decir que el chart tiene configurada una réplica pero por defecto una réplica no la va a guardar en el mismo host necesita guardarla en otro host por si la información de ese host se pierde o el host está inaccesible ya no se pierde la paridad entonces por defecto él espera de que la réplica haya otro servidor para poder copiarla cuando él verifica que la réplica esté correcta entonces él cambia este estado de yellow a green entonces como son momentos ahorita de tenemos yo solo tengo uno entonces no nos preocupemos mucho por eso eso es con cuestión a la parte un poco de la interfaz web vamos a ver lo interesante de cómo podemos centralizar ya todos los datos que tengamos en nuestros servidores en un solo portal el primer bit que vamos a ver es la parte de file bit que esto es lo que podemos hacer con este paquete es monitorear archivos de texto en específico yo aquí en la parte de tengo dos servidores un servidor web que me va a servir como un Apache o un Nginx y y una base de datos para poner un Postgres o un MySQL y poder tener los datos de ellos como los logs como los datos de salud como datos de auditoría de quién fue el último que entró a qué horas si cambió algún archivo importante como el Shadow cambió cuánto hacer lo podemos saber pero en un momento que se levante para mientras podemos ver qué es lo que se necesita para instalar el el bit casi lo mismo se deshabilitó la parte de IPv6 importé la llave del repositorio copié el repositorio y instalar el paquete de Filebit levanté el servicio para que levante con el servidor lo arranqué y copié el archivo de configuración ya vamos a ver un poco más cómo es el archivo de configuración este es el archivo de configuración de de Filebit es por defecto nos dice qué tipo vamos a estar monitoreando con Filebit qué tipo de entrada va a tener por defecto le ponemos que va a ser tipo logs que habilite la configuración para monitorear logs y aquí le puedo poner los pads de los logs que queremos que vayamos a monitorear aquí podemos poner por defecto va a monitorear todos los logs de var log y todos los que terminen en extensión punto log si tenemos algún otro log por afuera que quedamos monitorear lo vamos a poder ver desde ahí el otro archivo que se tiene que tocar es la parte de a dónde vamos a mandar toda esa información a nuestro servidor de Elasticsearch y la integración con Kibana aquí le ponemos Kibana el host de Kibana y el puerto en este caso sería esta IP y el puerto 5601 y el output que es donde queremos que mande todos los datos que va recogiendo de los archivos entonces en este caso es un arreglo que tenemos aquí con la IP y el puerto entonces podemos tener múltiples servidores de Elasticsearch entonces aquí podemos meter más de un servidor para tener la disponibilidad de los datos y también podemos mandarlo como LogTash ya vamos a ver la parte para trabajar con LogTash ahorita vamos a ver sobre la integración con Elasticsearch va ya terminó si nos vamos a esto 4 que es mi servidor web y vemos la parte de Filebit ya está corriendo vamos a ver el archivo de configuración este comando tiene que instalar el bing en todos los servidores vamos a trabajar vamos a mandar un log de Apache o Nginx para que lo esté viendo el servidor de Filebit y se lo mande a Elasticsearch entonces para no estar entrando o parando el servidor y generando logs vamos a ocupar esta herramienta que se llama Fake Apache o Nginx logs que en el libro se corre un banco en el kit de Python y nos va a generar entradas en un archivo de texto instalar Python 2 a ver si ya conecto en el servidor web voy a clonar este proyecto es una instalación de las dependencias con pip y a ver aprobar aquí nos genera una entrada de ejemplo entonces lo que vamos a hacer es generar una entrada con 100 un archivo de log con 100 entradas para poder mandarlo a Elasticsearch nos fijamos nos creó un archivo assetlog una fecha hacer un contenido podemos ver un ejemplo de un archivo de toda la vida de un servidor web vamos a hacer hoy es decirle que monitoree este archivo filebit esto ya no aquí donde está el pad vamos a cambiar la url y nos va a monitorear todos los archivos .log que estén dentro de este directorio vamos a registrar la configuración que todo esté bien y ya está hacemos un filebit esto es config dice que está aquí empezamos el output dice que está bien iniciamos el servicio de filebit si todo funciona bien deberíamos de ver un nuevo índice en esta parte si se fijan aquí está la entrada filebit nos creó un índice por defecto que se llama filebit con una versión y un timestamp del día de hoy vamos aquí vamos para que este lo pueda manejar Kibana vemos filebit este disco y lo metemos dentro de un índice todos esos datos le damos next decimos que puede el timestamp lo filtre y que cree el patrón aquí ya podemos ir a la parte de visualización podemos ir a la parte de filebit ya están ya están aparecidos todos los logs que nos mandó a traer entonces aquí aquí están todos los campos en los que podemos trabajar de las que fue recoger el log tenemos el ID el índice en que se encuentra el host ID el host name host name entonces todos estos datos con los que podemos trabajar y que re-gráficas aquí voy a ponerle que que me traiga todo lo de hace cinco minutos y que lo lo refleje cada un minuto start donde se pueden mandar más logs entonces creo que 100 entradas más y aquí las podemos aquí las tendremos que ir viendo si fijan ya acaban de entrar ahorita estos son las últimas que entró a la 948 ya con esto podemos decirle que nos creó un gráfico por defecto nos puede cargar dashboard de información le damos entonces file bit file bit que llaman aquí está la parte de dashboard esta configuración es necesaria para que él sepa dónde va a ir a poner los dashboards aquí aquí van y le damos file bit set up dashboard y nos vamos aquí a la parte de dashboard vamos a ver que no tengamos ninguno por el momento vamos a hacer es mandar los dashboards y él va ir preparando aquí en esta parte de gráficas cuando termine vamos a poder ver unos dashboards de ejemplo que nos trae que nos trae y nos trae y nos trae Un momento, vamos a que termine de realizar todo. Si fijaos, ya podemos tener varios dashboards aquí cargados. Por ejemplo, esos son genéricos, pero si tenemos un HAProxy, podemos ir viendo esos datos. A ver si sale el de Apache y puede recoger los datos y graficar los que ingresamos. El stack de Elasticsearch es algo pesado, así que a producción se recomienda que tengan bastante recursos la parte de Elasticsearch, la parte de Longtouch, que es la más pesada, y la parte de Ikebana, que pueden tener más nodos. Aquí creo que no lo pude cargar. Creo que no encontró data. Vamos a habilitar. Filebit trae varios módulos, que es lo que podemos jugar con ellos. Filebit Modules.com Aquí tenemos varios módulos, con los que podemos monitorear, que ya nos traen plantilla. Por defecto, aquí nos trae uno de Apache para Azure, para AWS para Postgres Postgres MySQL Lo que voy a hacer, en vez de activar el módulo de de Apache Apache Vamos a decir Apache.tl Para hacer que si queremos y le vamos a pasar un pad, el archivo que tuvimos antes a ver si logra sacar la información Bueno, vamos a pasar Unión coordenada subjeta Unión coordenada El archivo que le está y le vamos a dar Y le vamos a dar PLEGGA admin PLEGGA PAGE Asterisco punto log Guardamos la configuración Vamos a ver si Filebit This config Output Vamos a ver Vamos a generar otra entrada de logs A ver si podemos hacer de que Obtenga los datos de ahí Poner unos 200 más Y creo que solo vamos a ir viendo esto A ver si logro conseguir los datos Fija, aquí Dependiendo de los datos que tengamos Como la IP Del request A ver 2149 Dependiendo de los datos Como la IP Y datos de localización Podemos ir interpretando datos Y graficándolos en estos dashboards Quiero ver si Pudo obtener algo de datos Ahí si se fijan Con los datos que ya Le pusimos del Apache Entonces él ya Pudo llenar este dashboard Este dashboard de información Por ejemplo Tenemos aquí una conexión Desde Vamos a ver desde donde Vuela desde la India No hombre Estamos mal Aquí nos dicen Qué tipo de Sistema operativo A qué hora El estatus que respondió Las URLs Por ejemplo tenemos Que 200 Todos fueron 100% Exitosos Fueron 200 El motor de Safari Datos de error Entonces Estos diversos son bastante poderosos Dependiendo de los servicios Que queremos ir monitoreando Con Filebit Podemos monitorear Todos los servicios Por ejemplo Aquí traen plantillas Como les enseñé De MySQL Aquí podemos activar Los módulos Y poder ocuparlos Porque nos trae por defecto Por ejemplo Aquí tenemos Una de traefi Podemos tener Monitorear Datos de Postgres De MySQL Y los podemos ir Obteniendo Depende de los dashboards Que tengamos aquí Aquí hay varios Que vamos a No necesitar Si queremos O los podemos Eliminar Del dashboard O en dado caso Los podemos editar Para Poder tener información De qué nos considera A nosotros Este panel Los podemos editar Y podemos editar La visualización Esto trabaja Con un plano Cartesiano Solo es de verificar Qué dato Va en el eje Y Y en el eje X Y Y lo podemos Poder graficar Entonces Elasticsear Es un motor Bastante poderoso El stack De Elka Uno de los Módulos preferidos Que tengo yo Es la parte De APM Se les voy a mostrar Qué es lo que hace Lástima que el tiempo No nos da Para poder Ver la profundidad Pero si Piden Podemos hacer Una dedicada A lo que es El monitoreo De aplicaciones Ya en producción Lo que nos permite Podemos ver Aquí en las imágenes Podemos ver Cuánto tiempo Se tardó En contestar Un request Cuánto tiempo Se tardó En hacer La búsqueda En la base De datos Y en traer Toda la gráfica Que podemos Toda la información Que nos compete De la parte De la aplicación Entonces Eso nos puede dar Un Una parte importante Para poder hacer Otimización De parte De nuestras Aplicaciones Y poder Monitorear El estado De salud De ellas Por ejemplo Si tenemos Un n más 1 Nos va a salir En la parte Del monitor Del APM De Elasticsearch Y lo podemos ir Haciendo Refactor A todos esos Endpoints Que nos están Consumiendo recursos Entonces creo Que con esto Terminamos Una parte De la introducción A lo que es El stack De Elasticsearch Entre los Entre los bits Que tenemos En Filebit Para manejar archivos Metricbit Para manejar Métricas de salud De la Como CPU Disco duro RAM Packagebit Que nos permite Monitorear datos de red Como datos de entrada Y salida Protocolos Que se están Consumiendo Winlogbit Sirve para Monitorear servidores Windows O máquinas Windows Y ver el Event De que maneja Windows Para ver la parte De auditorías En sistemas operativos Y esta es su Contraparte En Linux Auditbit Para hacer auditorías De los servicios Como por ejemplo Si alguien ingresó A determinada hora A un Linux Lo vamos a saber Que si tocó Algunos archivos Que hemos configurado Sensibles Como el ETC Password Los groups Y podemos Confiar varios archivos Que queremos que Nos estén monitoreando Herbit Nos permite Monitorear las aplicaciones O servidores Por medio de PIN Por medio de TCP A protocolos Como HTTP Y este es uno nuevo Que al momento De hacer esta presentación Lo acabo de ver Que es la parte De Punto Bit Que si no sé Cómo funciona Entonces podemos Pasar a la parte De preguntas Hola Sergio Rafael Hola Hola Mira Una pregunta Ok ¿Tú conoces ¿Tú conoces algún Bueno Tienes algún otro Caso de uso Que no sean Logs Y monitoreo De servicios O aplicaciones Para Elka Sí Para Elka Tenimos la parte De Elka Está diseñado Para un framework Del manejo De Big Data Entonces Todo lo que manejemos Que maneje información Lo podemos dar En el Elasticsearch Hace poco Vi en la página De ellos Una parte Que servía Elasticsearch A ver Para Clima Vi una parte Que manejaba El análisis De los datos De De tiempo Como cuándo Iba a llover Cuándo Qué zona Está más propensas A llover Pero Aquí no lo tengo Pero lo que hacía Era Recoger Todo ese Streaming De datos A través De servidores En tiempo real Como pueden ser Kafka Y recoger Esos datos Y A través Del manejo Del machine learning De Elasticsearch Del módulo pagado Ellos podían Ver Cuando era La época Más propensa Para poder sembrar Una determinada Producto Para ser Arroz Frijoles Maíz Dependiendo De los datos Que podíamos recolectar También Elasticsearch Sirve para Poder Hacer Scrapping De datos Uno de los ejemplos Más comunes Que se ocupa Para acá No es la parte De descentralización De logs Es para Ver tendencias En twitter Puedes configurar Para que Elasticsearch Se conecte Al app De twitter De hacer Scrapping De un hashtag Y ver El trading De ese hashtag Ok 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 Interesante Gracias Ok Ok Vaya Vamos con La primera Pregunta Si Elasticsearch Se puede Configurar Todo el stack Con contenedores La primera Parte Le hice Con servidores Normales Para que Porque es la parte Más fácil Y como que Nos sirve más Para saber Cómo funciona Pero Si te baja La parte De elasticsearch Quiero ver Quiero ver ¿Dónde está? Si lo puedo Pruebo Ah no Descargar Anunciado Más reciente Aquí le puedo Ver La parte De contenedores Está Contenedor 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 A ver Tainers Aquí Nos bajamos Y aquí Nos dan La url Del repositorio Esto es para Poder Ocupar Los contenedores Elasticsearch Viene también Para la parte De kubernetes Con un Controlador Controller Que es una parte De CRD Entonces Él maneja La parte Se integra Con Kubernetes A través De un CRD Y él maneja La parte De closer De lo que Es la parte De la base De datos De Elasticsearch Para poder Escalarla Y poder Compartir Los charts Y las réplicas De una forma Más eficiente Que Haciendo la mano Y escalarlo Más rápidamente También Entonces Esas son Las integraciones Que se pueden Con contenedores Solo una pausa Que tenía muteado El micrófono Pueden ingresar A slido.com Con el código Elcalogs Para ingresar Sus preguntas Ahora Seguimos Con la siguiente Pregunta No ¿Cómo se crea Un índice Por aplicación? Esa parte No la vimos Porque no Dio el tiempo Pero La parte De low touch Es la parte De procesamiento De logs Low touch Sirve como Un filtro Que le podemos Pasar Te voy a enseñar El archivo De configuración Laybooks Sirve Rolls Low touch Test Templates Aquí Lontas nos va a servir Para poder procesar Toda la información Aquí podemos decirle Un input ¿En qué puerto Va a correr? Compartí tu pantalla Yo tengo ahorita La pantalla Ah Ah Ok Voy a darle Stop Share Dale Dale ahorita Ok Ok Aquí está Compartí Ya están viendo Sí Bueno Aquí está Yo le puedo decir Al Lontas Un input Y decirle Qué Hacer Con ese input Entonces aquí le puedo decir Mira De la entrada Que tengas Puedes Parciarla Por decirle Si tenemos los datos Aquí donde estamos De estos datos Que teníamos Por ejemplo Una de las cosas Más comunes Que se hacen Es la parte De parsing De logs Por ejemplo Nos viene En la parte De apache Nos puede venir Todo en una línea La parte De lo que es la ip La localización Y todos esos datos Entonces a la hora De hacer búsqueda No nos permite Poder filtrarlo Más eficientemente Entonces con logtash Lo que vamos a hacer Es partir Todo ese log Y decirle A qué índice Lo mande Entonces aquí Podemos tener Dependiendo de un filtro Que venga Todas las cosas De apache Y las metemos En un solo índex Si viene En la parte De MySQL Podemos hacerle Un input Aquí Y procesarla Y mandarla A un solo A un solo índice Para poder manejar Diferentes datos Dependiendo de los índices Por ejemplo Aquí creo que viene La parte De la ip No sé dónde está Ah y si te fijas En la parte de message Aquí viene Todo junto Entonces A la hora de yo Hacer un query Aquí en la búsqueda Entonces si yo quiero decirle Mira solo tráeme Los que tengan Este rango de ip O esta máscara Entonces es bien difícil Entonces con low touch Lo que podemos hacer Es acoger ese input Parciarlo aquí Y ponerle En un campo separado Por decir la ip Para que Puede representar gráficos O hacer búsquedas Más eficientes Voy a compartir Vale Te regreso ahí Bueno Voy 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 Ah sí creo que puedo hacer acá Sí Ahí está Entonces ¿Cuál era? ¿Cuál era? Seguimos con Se puede implementar Ya creo que ya la borraste Vamos a Creo que se pasaron Para abajo Ah bueno Sí la hemos Y ya la contestamos Bueno Esta La siguiente Sí Se puede Por esa Se puede implementar Para monitorear Kafka En sí O para hacer Una integración Con Kafka Pueden usar audio Ahorita ya está El micrófono abierto Para que puedan Hacer preguntas No solo En el slide Sí Bueno me imagino Que tal vez Es en un Término general Va Vale Sí se puede Monitorar Kafka O sea Tú le dices Dependiendo del bit Que querás Por ejemplo Verificar un log Puede hacerlo Con file bits Si quieres Modificar métricas Lo puede hacer A través de Metric bits O si es Looptime Con Con monitor Con el bit De monitor Pero también Permite hacer Integraciones con Kafka Para recibir Streaming de datos Entonces lo que Hacen Por ejemplo Organizaciones como El CERN Que tienen Grandes cantidades De datos En un streaming Por ejemplo En un experimento En un colisionador Entonces lo que Hacen es conectar Un streaming de datos Con Kafka Y todos esos datos Se los van mandando A Elasticsearch Para que lo vayan almacenando Y después Lo puedan ver En tiempo real Todos esos datos Entonces se puede hacer De las dos formas Tanto como Integrarlo Para monitorearlo Como hacer la integración Para que mande Un streaming de datos A Elasticsearch Dice Se puede agregar seguridad A la versión gratis De Elk Fíjate Que con ese Estoy todavía En la parte de investigación El CLD Este De Kubernetes Viene instalado Con el El paquete De Xpack Y ya te viene Configurado Con la Autenticación El por defecto Te mete Un usuario Que es Elasticsearch Y un secreto En Kubernetes Para el password Y así puedes Configurar Usuarios Y credenciales Para entrar a Elasticsearch Pero te debo Si ese Fíjate Específico De Xpack Es pagado O está liberado También para la versión Gratuita Sería esta ¿Tiene alguna estructura Definida Los logs O puedo Definir Mi propia Estructura No Las puedes Definir Tu propia Estructura Acordate Que los logs Nunca Todos tienen El mismo Estándar Puede ser Los de Apache Tienen una forma Los de MySQL Otra forma Al final Todos Como es una base El chiste La base De datos No relacional Entonces tú Puedes definir La estructura De los datos Que quieras Y si El log Que ya te brindan Por defecto No es muy útil A tu persona Lo puedes filtrar Con Low Touch Vamos a ver Sería esta Tiene alguna estructuración ¿Se pueden monitorar Colas de mensajes? Sí Con colas de mensajes Como RabbitMQ Sí se puede Si te fijas En la parte Donde estaba En la parte De File De FileBit Puedes monitorear Lo que es la parte De RabbitMQ Ah este Ya está Ahí está Ese ya está Ah ¿Cómo se crea Un índice Por aplicación? Ese creo que ya Lo habíamos contestado También Por la parte De la Outtouch Se puede Lear Sería en la Esta también Ya está Sí Dice Algún Pro Contra Servidor Versus Containers Vaya Uy ¿Qué se hizo? Es Esa Dependiendo Más Más De tu Infraestructura Y del Skill Que tengas Si Solo tienes C-sadmin Y no tienes Tanto Infraestructura Basada En contenedores Uy ¿Qué pasó? Ahorita Pasa Siguiendo Entonces Se puede De una De la Dos Claro Que la Más Eficiente Es la Parte De los Contenedores Porque Puedes Escalarlo Rápidamente El CRD Para Kubernetes Lo que Te crea Es un Replica Set Y ¿Cuál Es el Servicio De Kubernetes El Stateful Set Te crea Para Los Contenedores De los Elastic Search Que necesitan Manejar Un estado Definido Como el Hostname O cosas Así Y no Puede Estar Cambiando A cada Rato Cada Que Caiga Un Contenedor Entonces El maneja La Parte De Stayful Para Escalar Los Servidores De Elastic Share Y Hacerlo Más Eficiente Pero Si No Tienes El Skill Para Manejar La Parte De Kubernetes Puedes Fácilmente Instalar Los Servidores Y Manejarlos Con Ansible Y Terra Dice Es decir Todas las Configuraciones Que se Hacen A nivel De Archivos Eso Implicaría Reiniciar El Servidor El Servicio De File Bit Si O sea ¿Cómo Puedo Crear Mis Propios Campos Para Que Sean Indexados En Las Búsquedas De Splunk Eso Lo Haces Con Long Touch Entonces Como Como Te Dije Hay A veces Que El Log No Viene Así Bien Parciado Como Tú Lo Crees Cuando Lo Metes Elastic Search Entonces Tú Lo Que Puedes Hacer A través De Long Touch Puedes Hacer Filtros Y Tuberías Y Presiones Regulares Para Que Agarren Los Campos Y Poderlos Y Poderles Crear Un Campo Específico En Elastic Search Y Así Poder Indexarlos Vamos a Dejar Esta Práctica Para Último Dice Podrías Podría Elastic Afectar El Performance De Los Servicios Que Estén Monitoreando Sí Elastic Search Y Todos Esos Datos Son Bien Pesados Entonces Tienes Tener Bien En Cuenta Que Cuando Empiezas A Mandar Streaming De Datos De Un Servidor Y Entre Más Sea La Concurrencia Con Que Se Está Ingresando Entonces Más Va A Incrementar La Demanda Por Red Entonces Es Bien En Cuenta Para Que Esos Datos Estén En La Red Privada Si Tienes Un Cloud Computing Que Todo eso Viaje Bajo La Red Interna Y No Viaje A Través De Públicas Por ejemplo Han Habido Casos Que Comienza La Startup Y Comienza Por decir Utilizando Esta Solución Interna Pero Ve Que Después Es Bien Difícil Escalar Y La Manda A La Parte Cloud Que Tienen Un Servicio De Con Cloud Pero Están Mando Todos Esos Datos En Internet Están Consumiendo Encho De Banda Entonces Es Bien Importante Ver Cómo Manejar Ese Flujo Para No Tener Una Mala Experiencia Igual Elastic Search Es Uno De Los Puntos Malos Es Que Es Tremendamente Consumidor De Recursos Toda La Parte De Elastic Search La En sí La Base De Datos Y La Parte De Kibana También Consume Bastante Recursos Y No Se Diga Si Tienes Integrado Log Touch La Parte De Procesamiento Súper Los Logs Siempre Van Hacia Un Archivo Que Pasa Si Tengo Múltiples Contenedores Tendría Un Archivo Por Contenedor No Hay Un Módulo En Filebit Que Se Encarga De Ver Contenedores Entonces El Los Contenedores Al Final Escriben Sus Logs En Un Directorio En Específico Si No Estoy Mal Bar Lib Docker Y Ahí Va La ID Del Contenedor Y Ahí Están Logs Entonces Filebit Se Agarra De Ese Directorio Para Monitorar Todos Los Logs De Los Contenedores Entonces Tú Instalas En Un Servidor De Docker Y Él Monitorea Automáticamente Todos Los Logs Con El Módulo De Docker Todos Los Contenedores La Transformación De Logs Sería A Nivel A Nivel A Nivel De Log También Existe Otro Otro Estándar Que Es Elastic Share Fluendy Y Kibana Que Está Más Pensado Para La Parte De Kubernetes Él Tiene Un Múltiples Filtros Que Están Diseñados Para La Cosa De Kubernetes Entonces También Se Puede Trabajar De La Parte De La Parte De Fluendy Fluendy Si se Lo Deo Porque Nunca Lo He Manejado Hasta el Momento Tengo La Pendiente De El Laboratorio Dice Puede Puede Haber Una Recomendación De Servicio De Hosting Costo Aproximado Por Más Está Difícil Puede Hacer Una Recomendación De Servicio Hosting Costo Aproximado Va A Depender Bastante De Los Streaming De Datos Que Tú Le Des El Antiguo Trabajo Ocupamos Toda La Parte De Elastic Chef Como Base De Datos No Relacional Y Le Ponemos En Frente Un Grey Para Todas Las Aplicaciones Meter Los Logs De Los Contenedores Allí Y La Teníamos Corriendo En Una Máquina De ¿Cómo Llamas? Este Servicio De Crio ¿Cómo Se Llama? La Distribución Especializada Para Acor OS Y Ahí Levantamos Con Docker Compose Los Tres Servicios Y Con 4 GB De RAM Y Con Dos CPU Si Nos Aguantó Toda La Carga Pero Ahí Va Depender Bastante Para Que Lo Dediques Entonces Ahí Si Te Mentiría Diciéndote Un Aproximado Estándar ¿Se Pueden Enlazar Con IDS O IPS Con IPS ¿Qué Son IDS O IPS No Estoy Famelizado Con El Término Ah Bueno Los IDS Me Imagino Que Son Los Internet Detection System Como Manejo De Bitácoras Para Detección De Intrusos Tal vez IPS Ah Intrusion Prevention Para Manejar Toda La Parte De Perímetro Vamos A ver Acá Hay un Chat Vamos A ver Ah Entonces Esa es la Parte De Perímetro Los IPS Intrusion Perimetral Si se Si se Puede Si En vez Puedes Instalarle La Parte Del Bit Específico Si se Va a poder Porque Es como La Gente Que El Que El Requiera Por Le damos La Parte De UTM Por Marcas Puedes decirte Sofos Puedes decirte Fortinet Por Decirte Que Llama Este Otro F5 Sería De Ver Si Se Puede Instalar La Parte Se Puede Instalar El Paquete Si No No Se Puede Hacer Mucho La Integración Porque No Viaja Como Por Protocolo Estándar Digamos DSMP Y Tú lo Habilitas Y ya Puedes Monitarlo Si no Que Necesita El Bit Específico O Al Menos Que Lo Tengas Integrado Dentro Del Kubernetes Entonces Kubernetes Al Tener Puedes Instalar El Contenedor De Bits O Metrics Específico Que Necesitas Y Ya Puedes Tener Acceso A Todos Los Contenedores Dependiendo De Los Permisos Que Le Esa Kubernetes En ese De ahí No sabría Mentir Cómo Hacer Otra Integración Dice Los Logs Son Dirigidos A Un ST Out Para No ir En Contra De Los 12 Factors Dice Los Logs Son Dirigidos A Un Standard Out Para No Entiendo La Pregunta Imagino Que El 12 Factor Es El 12 Factor Up De Las Cosas Que Maneja Una Aplicación Tal Vez Ahí Nos Amplíe Si Es A Nivel De Long Tash Tengo Que Repetir Esa Transformación En Cada Tipo De Log Que Ten No Él Te Lo Mete Por Un Input Entonces Dependiendo Del Input Tú Puedes Agregar Varios Logs Entonces Digamos Yo Tengo Varios Servidores Web Entonces Puedo Meter En Ese Mismo Input Que Sé Que Va Ser El Tipo De Log Igual Y Lo Puedo Meter En Lo Mismo Para Poder Transformarlo Si No Tengo Que Hacer Uno Bien Específico Que Abarque Varios Varios Patrones Estaba Estaba Ruby Estaba Python El Que Si No Me Acuerdo Que Estaba Era PHP Pero Hay Un Hay Un Paquete En GitHub Con El Que Se Puede Comunicar Pero Eso Si Solo Funciona Con La Versión 6 Con La nueva Versión 7 Si No Me Funcionó Vamos A ver Acá Bueno Lo del 12 Factor Tal vez Lo del 12 Factor Apps Que Una Aplicación Que Tiene Código Base Dependencias Configuraciones Backend Procesos Asignación De Puertos Concurrencia Historiales Si Acá Mira Dice Las Aplicaciones Tipo 12 Factor Tratan Los Historiales Como Una Transmisión De Eventos Entonces Dice Los Logs Son Dirigidos A Un Standard Output Para Miren Contra De Los Spell Factor Vaya Ahí Si No Te Sería Como Decir Porque Por Lo Menos Docker Docker Si Los Manda La Standard Output Pero Al Final Los Escribe En Sistema En Un Director Que Es El Del Y Le Pone Identificador Del Contenedor Y Escribe Esos Logs En Formato JSON Entonces Ahí De Ahí Uno Los Agarra Si Lo Manda El Standard Output Sería De Revisar Si Se Puede Hacer Una Integración Por Lo Menos Que Se Me Ocurre Que El Standard Output Se Lo Puedas Mandar Por Standard Output A Longtouch Y Y Y Lo Podrías Manejar Para Que No Lo Mande A Un Director Específico Y Escriba El Archivo En Disco Pero Le Tienes Que Hacer El Streaming Que Mande De Ese Standard Output A Longtouch Y Para Finalizar Dice Podrías Hacer Un Ejemplo Una Consulta Personalizada Buscando Algo Directamente En El Mensaje De Un Log Dice Si Si Lo Podrías Hacer Si Quieren Pongamos Ahí En El Grupo Programar Otra Más Elastic Search Pero Ya Con Un Tema Específico Porque Elastic Search Es Bastante Grande Podemos Ver La Parte De APM O La Parte De Hacer Filtros Con Longtouch Lo Que Yo He 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 El De Apache Entonces Para Manejar Para Poder Dividir El De Apache Y Localización De Los Visitantes Pongámonos Ahí De Acuerdo En La Comunidad De Facebook Y Slack Y Podemos Hacer Otro Meeting Entonces Vamos A La Final De La Presentación Permítame Para Finalizar Gracias A Todos Por Estar Acá Bueno Estas Son Nuestras Redes Sociales El Grupo De Facebook El Twitter El Youtube Ese Es el Enlace El Enlace De La Meetup El Correo Si quieren Dar Charlas Dar Su Opinión Etc Es Cloudnery .plus .gt Arroba Gmail .com Entonces Pues Estamos Por Finalizado El Grupo Y Faltan Los Cupones Pero Hay una Actividad Para Hacer Los Cupones Solo Vamos A Despedir El Grupo Y Vamos A Dejar De Grabar Y Nos Quedamos Después Les Agradezco Mucho Esta Noche Espero Que Les A Gustado Esto Fue Cloudnery Plus GT En La Versión Centroamericana El CA Bienvenido Salvador El Mes De La Horchata Faltan Dos Charlas Más De Gente El Salvador Gracias Por Estar Con Nosotros Ah Miren Falta Algo Importante Stay Safe Stay At Home Ahí Se Ponen Sus Mascarillas Para Evitar Ser Contagiados Eso es Importante Se Me Había Olvidado Poner Esto Tym 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 Gracias.